Ahora vamos a revisar de inmediato un material donde autoridades de Venezuela y China conmemoran por supuesto los 50 aniversarios de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones con la presentación de una ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar desde el Panteón Nacional. Allí estuvo nuestra compañera Javier Michirinos con más información. Las relaciones comerciales entre China y Venezuela se encuentran en el más alto nivel con bases sólidas basadas en principios como la igualdad y la hermandad. Así lo destacó la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, durante un acto que se realizó en el Panteón Nacional a propósito de conmemorarse 50 años de las relaciones diplomáticas entre la nación bolivariana y el gigante asiático. 50 años de establecimiento de las relaciones diplomáticas podría decirse fácil pero que muestra la voluntad que a partir del año de 1999 el comandante Hugo Chávez estableció para relaciones de mayor amplitud con unas bases sólidas en su fundación. Dice el presidente Nicolás Maduro y ha definido cinco etapas en nuestras relaciones diplomáticas. 1974 establecimiento de las relaciones diplomáticas hasta 1999 se podría decir la primera etapa de unas relaciones formales de relacionamiento diplomático entre nuestros países. Pero es con la llegada del comandante Hugo Chávez que se le da un impulso especial justamente a nuestras relaciones y se podría decir que inicia así la segunda etapa donde Chávez dijo muy claramente que nuestro norte no era el norte global. Que nuestro norte era China, era Rusia, era ese nuevo mundo que empezaba en ebullición a marcar que algo estaba pasando en la humanidad y que venía un nuevo camino de relacionamiento en la geopolítica internacional. Bueno, esa etapa fue una etapa de florecimiento entre nuestros países, una etapa sembrada de proyectos donde al día de hoy ya tenemos más de 531 proyectos en 17 comisiones mixtas de alto nivel que se han llevado a cabo bajo el impulso del comandante Hugo Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro. Esta etapa la define el presidente hasta el año 2014 cuando con la visita del presidente Xi Jinping a Venezuela se firma la Asociación Estratégica Integral. Ya nuestras relaciones venían con músculo del forjamiento, de la voluntad férrea del comandante Chávez de edificar relaciones para el desarrollo compartido, para la felicidad del pueblo de China, para la felicidad del pueblo venezolano. Y esta relación, esta etapa, bueno, comprende de 2014 a 2018. Ya 2018 aparece en nuestras relaciones como un factor de perturbación el bloqueo criminal contra Venezuela. Las medidas coercitivas unilaterales que impactaron en la cooperación China-Venezuela. Esta etapa está enmarcada entre los años 2018-2023. 2023, septiembre, es la visita de Estado que realiza el presidente Nicolás Maduro a la República Popular China, embajador Lan Hu, querido embajador Chu Chi Chang, donde allí, bueno, firmamos 31 acuerdos ya, en esa etapa pos bloqueo, decimos nosotros, aunque estamos bloqueados, somos países que compartimos. Yo digo el pedestal del honor de ser sancionados por el norte global, por su intolerancia, por su falta de relacionamiento humano, o por su falta de relacionamiento respetuoso en el marco de la legalidad internacional. Y esta etapa, bueno, se firma allí entre los presidentes, Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, esta nueva etapa. Que es una etapa de relaciones a toda prueba y a todo tiempo. Es una etapa donde el presidente Nicolás Maduro ha llamado, una etapa esplendorosa, que visualiza el futuro entre China y Venezuela. Que lleva el mensaje de que no hay nada que pueda detener nuestro relacionamiento. Y estamos hoy, 28 de junio de 2024, bueno, ya cumpliendo 50 años en todas estas vivencias compartidas, donde compartimos espacios internacionales, como el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, porque creemos profundamente en que solo la legalidad internacional puede conducir a la humanidad a espacios comunes, para el bienestar, para la paz, como ha definido el presidente Xi Jinping, un espacio común de la humanidad. Y ha hecho propuestas muy concretas. En el año 2021, 2022, 2023, la Asamblea de las Naciones Unidas llevó su propuesta sobre desarrollo global, sobre seguridad global, sobre civilización global. Propuestas muy concretas que deberían abonar el camino para una humanidad sin violencia. sin guerra. Hoy China es una gran potencia. Y lo ha logrado sin invadir países, lo ha logrado sin cometer genocidio, lo ha logrado sin causar sufrimiento ni bombardear pueblos. Es el camino ejemplar para que la humanidad entienda que hay una dimensión distinta en la forma de relacionarse. Que la geopolítica no es a base de hegemonismos, que la geopolítica no es a base de arbitrariedades, que la geopolítica es un mundo más ancho donde los pueblos deben expresar su creatividad, deben expresar su profunda espiritualidad a favor de la paz. Hoy el mundo es testigo del terrible genocidio contra el pueblo palestino. Y el camino que ha marcado China para el mundo debe ser un camino de ejemplo para esas potencias decadentes de un norte que se desdibuja ya en su propia crisis capitalista, intrínseca, en su propia crisis financiera, comercial, de productividad. Esa crisis que la está llevando a momentos de barbarie contra los pueblos del mundo. Y allí los pueblos mayoritarios, que así como salen a las calles a protestar contra el genocidio palestino, los pueblos del mundo debemos alzar nuestras voces y enmarcarnos en un solo camino, donde ese camino sea el respeto al multilateralismo, donde ese camino sea profundamente apegado a la norma internacional, donde ese camino lleve a la humanidad a identificarse como una sola especie que somos de seres humanos y de seres humanos iguales, sin policías que estén por encima dictando que deben hacer los pueblos dando órdenes arbitrariamente, sin intervencionismo. Así que yo digo aquí, frente a nuestro padre libertador, Simón Bolívar, la determinación del pueblo venezolano, de jurar, frente a nuestro padre libertador, que nuestra firme decisión y voluntad es seguir construyendo, por los siglos de los siglos que vienen, seguir profundizando la amistad, la relación, la cooperación y la hermandad entre China y Venezuela. Muchísimas gracias, que viva Venezuela, que viva China y que vivan nuestras relaciones. Por su parte, Kyu Xiaoki, representante especial del gobierno de la República Popular China en América Latina y el Caribe, destacó que su gobierno seguirá apoyando a Venezuela en el panorama global y consolidando relaciones de respeto con el gobierno bolivariano. Hoy es 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. En este importante momento histórico, queremos expresar nuestra sincera y profunda admiración al gran libertador Simón Bolívar, heraldo de los movimientos de la dientrependencia de Venezuela y la sudamericana. Y a todos los honorables próceres de Venezuela, con la guía del gran pensamiento del libertador Simón Bolívar y del comandante eterno Hugo Chávez Frías, el glorioso pueblo venezolano, con firmeza y persistencia en la independencia y con palentía contra la hegemonía y la matonería, promovió y sigue promoviendo sólidamente la gran causa de la revolución bolivariana, cuyo espíritu también estimula el desarrollo profundo y sostenible de las relaciones entre China y Venezuela. Durante los 50 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, los vínculos entre China y Venezuela han sido tan sólidos como una roca contra viento y marea y mantenemos en avanzar desde una victoria hacia la otra. Siempre y constantemente profundizamos la mutua confianza política e insistimos en apoyarnos en los temas relacionados con los intereses fundamentales y dignidad nacional. También coordinamos estrechamente en el escenario internacional. Defendemos conjuntamente los principios de la Carta de la ONU y rechazamos categóricamente el unilateralismo y la política de fuerza que ha resultado en importantes contribuciones tanto para la justicia y equidad internacionales como para el desarrollo y progreso de toda la humanidad. Tenemos la firme convicción de que bajo el liderazgo del importante consenso común entre el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, la asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo ganará más éxito fruto de bienestar para los pueblos de China y de Venezuela. Muchas gracias. Las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela que cumplen medio siglo contemplan más de 500 acuerdos sellados con una visión humanista y de desarrollo compartido. Reporto para ustedes, Javier Nichirinos, La Noticia.